¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Mamá, estás bien! Dime que te sientes bien, Goku. ¡Mamá! ¡Qué bueno que regresaste! Al fin llegamos. ¡Hola, Trunks! ¡Bienvenido! No creí que te vería de nuevo. ¿Tú eres...? ¡Ahora hay dos, Mai! ¿Qué vamos a hacer? Dígame qué sugiere, señor Pilaf. ¡Listo! Señor Goku. ¿Qué pasó con nuestro mundo? ¡Señor Bills! Por su aspecto parece que la pelea se complicó. ¡Qué alivio! Veo que todos lograron regresar. Señor Bills. Lamento haberle causado problemas. Para la próxima, elige con más cuidado a tu discípulo. Sí. Bulma, ¿encenderías la máquina del tiempo otra vez? ¿Qué dices? ¿Qué piensas hacer? Señor Goku, yo puedo acompañarlo. ¿Qué? Madre, tú necesitas descansar. ¡Es cierto! ¡Muchas gracias, Trunks! ¿Y bien? ¿Logra ver algo? ¿Qué? 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 Ah, ahí. ¡Cenosama! Ven, te llevaré a un lugar increíble. ¿En serio? Así es. ¡Miren, ya están de vuelta! ¡Eso fue rápido! ¡Cenosama! ¡Pero qué horror, Cenosama! En un día encantado lo ves una honorabilidad verlo de nuevo. Oiga, Supremo Kaiosama, ¿nos puede llevar? ¿Qué? Zen. ¡Cucu! ¡Cucu! ¿Quién es él? Pequeño Zen, tal y como lo prometí, te traje a un amigo para que puedas jugar. ¡Él es tu nuevo amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! Dime, Wes, ¿esta fue una de tus ideas? No, en realidad fue de Goku. ¡Qué envidia me da el Universo Siete! Deberías venir a visitarnos, querido padre. Sí, algún día... Ha 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 ha.